Celebra el grito de independencia desde casa. Este 15 de septiembre vive una fiesta muy mexicana por Corte B. A partir de las 9 de la noche, disfruta de grandes artistas en concierto. Lila Bounce, Leonel García, Evid Márquez, la agrupación Cantándole Oaxaca y la banda filarmónica Mujeres de Viento Flor y Viento Florio. No te pierdas esta gran noche mexicana. Celebra con nosotros el orgullo de ser mexicanos. ¡Y que viva México! ¡Gracias!